Y bienvenido al tercer día de la preparación para Jude Aleph-Neeson. Hoy tengo un maravilloso maize para vos. Este maize pasó en el año Tov Shin Lamed Vov, 1936, no, 76. El maize pasó con Rebbe Zriel Chaiken, un jose de Shriach del Rebbe en Europa. Unos días antes de Pesach, Rebbe Zriel pasó delante del Rebbe para recibir matza, como era costumbre. Después de darle matza al Rebbe Zriel, el Rebbe le dio tres matzas más. El Rebbe le dijo, dale estas matzas a un Yehudí que vive en un pequeño pueblito en Noruega. Era un pueblito muy pequeño y Rebbe Zriel ni siquiera sabía dónde quedaba. El Rebbe le dio un shriach, agarró las matzas y viajó hacia ese pueblito. Cuando Rebbe Zriel llegó al pueblito, preguntó por acá y por allá, ¿dónde hay un Yehudí? La gente se reía y decía, acá no hay Yehudim. Hace muchos años ya, desde la Segunda Guerra Mundial, no hay más Yehudim en este pueblo. Pero Rebbe Zriel sabía que si el Rebbe le dio matzas para el Yehudí en este pueblo, ¿hay algún Yehudí acá? Y siguió buscando, todo ese día que llegó y al día siguiente también. Y ella cerquita a Pesach. Al segundo día, Rebbe Zriel se acercó a un anciano y le preguntó si conocía algún Yehudí. El anciano se puso a pensar y luego dijo, sí, me parece que hay, perdón, esto lo hago de vuelta. El anciano dijo, no. El anciano contestó, sí, me parece que el cocinero del restaurante es judío. Fíjate, por favor. Me salió bien. Y Rebbe Zriel estaba muy feliz y fue corriendo hacia el restaurante. Cuando llegó ahí, entró vestido de jose, sombrero negro, barba gris. Y le dijo al dueño, ¿puedo hablar, por favor, con el cocinero? Por supuesto, dijo el dueño. Entró en la cocina y le dijo al cocinero, alguien te está buscando. A mí me busca alguien. ¿Quién me puede estar buscando? El cocinero salió y cuando vio a Rebbe Zriel, casi se desmayó. ¿Usted es judío? Le dijo Rebbe Zriel al cocinero. Sí, dijo el cocinero, todo emocionado Muy bien, dijo Rebezriel Bola Hashem que te encontré Tengo algo para vos El Rebbe de Lubavitch te manda matz para Pesach El Rebbe me manda a mí matz El hombre estaba muy emocionado y casi se desmayó Se sentaron en una de las mesas del restaurante Y el hombre, el cocinero, empezó a contar a Rebezriel Yo nací en este pueblo Y había en este pueblo varios hijos de más Y toda mi familia era de acá Después, cuando vino la Segunda Guerra Mundial Vinieron los nazis de Mahshemam Y se llevaron a toda mi familia Y yo me quedé acá solito Con ningún otro Yehudi Y a pesar que me sentía muy mal en este pueblo Como yo nací acá y es lo único que conocí Nunca me animaba a salir de este pueblo Y me quedé acá solito Es más, yo siempre intenté de seguir cuidando ciertas mitzviz De la mejor forma posible Intento ponerme tefilen todos los días Intento comer kasher Y cuidar chaves Y todo solito Estoy solo hace 30 años Mi vida es una vida muy triste Hace un tiempito Me sentía tan mal Y no podía aguantar más la soledad Levanté mis ojos al cielo Y le dije a Hashem Si dentro de dos semanas No me mandas una señal ¿Otra cara judía? Voy a ir al cura del pueblo Voy a dejar de ser Yid A mí me dolía mucho Dar una condición a Hashem Porque yo sé que es algo muy feo hacer eso Pero no tenía opción Sentía que no podía soportar más estar solo Entonces estaba muy firme con mi decisión Que si Hashem no me manda la señal Pasaron las dos semanas Y cuando se acercaba el último día Me sentía muy mal Pero sabía que yo iba a cumplir mi palabra Y hoy Le dijo el cocinero a Rebezriel Es el último día Hoy a la tarde Iba a ir al cura Y a hacer lo que yo iba a hacer Y por Hashem que vos viniste en el último momento Con las mazas del Rebe Y ahora sé que Hashem me escuchó A mí me encanta este maize De este maize vemos Cuanto este Yid quería servir a Hashem Con todas las dificultades Y vemos que cuando un Yudí Habla con Hashem del corazón Hashem me escucha Y vemos cuanto el Rebe se preocupa por cada Yid Los que viven lejos Los que viven cerca Nosotros podemos aprender A preocuparnos por otros Yid El compañero de la Kitá También es un Yid Mis hermanos y hermanas son Yid también Y aún mis padres Son también Yid Y podemos preocuparnos por todos ellos A gutenacht Y en criollo Good night No te olvides de cepillar los dientes bien bien Y decir Shema Y pensar en el Rebe Porque el Rebe piensa en vos Ay, 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 ay Gracias por ver el video.